Yo soy de Honduras Donde cada día voy tejiendo sueños Donde el viento huele a caña y café La fruta fresca en sus montañas El encanto en sus playas Veo mi gente crecer Aquí Somos para ti Honduras Somos para ti Honduras Viva de colores Los paisajes llenos de vida Viva de colores Ese es mi país Tus franjas azules Cinco estrellas Dentro de una franja blanca De paz, de paz De alegría, de frescura Y de bello cielo Para mi país, para la patate Lo que siento yo por Honduras Para ti, para ti Lo que yo siento por Honduras Viva de colores Siento la vida crecer Viva de colores Con Honduras Que casa Honduras Que aleja Cuando vives mi país Yo soy de Honduras Donde cada día conquisto mis sueños Yo soy de Honduras Somos para ti